¡Hey! ¿Pero qué pasa amigos mis guisantes eléctricos? ¿Qué tal están? Me complace traerles este primer acercamiento a las noticias sobre las próximas actualizaciones y el contenido que llegará al juego. Normalmente no suelo traer videos en este formato donde la información es un tanto inconclusa, escasa, pero dada la situación considero que es contenido que puede gustarles. Así que una vez digo que mencionaré lo más destacable hasta el momento y a grandes rasgos para no profundizar dentro de ella. Y pues en unos días, semanas o cuando se completen pues estas novedades les traeré el video completo ya con la información pues más detallada, ¿no? Y bueno, empecemos con que la planta gorro de noche, pues que ya por fin tiene sus animaciones y se espera que próximamente sea añadida durante las próximas actualizaciones del juego, sabemos que disparará estrellas venenosas a los zombies relativamente cercanos y no podría explicar a este momento a detalle cómo funcionará pues solo tenemos algunos gameplays en un estado muy temprano mostrando más o menos cómo funcionará. Por otro lado, la planta Maybee también ya cuenta con sus animaciones propias, muy buenas por cierto a comparación de las últimas animaciones que hemos tenido con las plantas de actualizaciones anteriores y con un diseño bastante característico. Creo que no hace falta mencionar que por su apariencia será partícipe del evento de primavera que se realiza cada año en el juego junto a Petabaya. Su habilidad hasta el momento se sabe que lanzará poderosas abejas a los zombies cercanos y su nutriente es que podrá arrancar una ráfaga de abejas que buscarán y picarán a los zombies durante un tiempo y para aquellos zombies con los que no logre acabar, pues los dejará aturdido por unos segundos. Quizá funcione tal vez como una especie de cardo teledirigido, pero la verdad todavía hasta el momento no estoy muy seguro cómo vaya a funcionar, pero espero pulir esa información para el video final. ¡Suscríbete al canal! Los zombies patitos también ya cuentan, ya tienen sus animaciones y diseños oficiales para sus tres variantes, el básico, el caracono y el caracubo. Y como habíamos mencionado antes, se mantiene su habilidad de poder ir más rápido por el agua que hablando de ella, como había dicho, serán utilizados para un evento de tomía tiempo y yo relacionado al mundo de playas de la granola. Debido a esto, es casi prácticamente seguro que no haya, que no existan las posibilidades de que añada la piscina. O bueno, seguramente no por ahora. Por otro lado, no estoy seguro si las próximas dos plantas tengan relación al evento anterior de la playa, pero yo pensaría que sí, y ya que se vendrán dos nuevas plantas acuáticas. La primera podada con un nombre en español no oficial de flor de mar. Será una planta acuática cuya habilidad la encuentro muy, pero muy similar a lo que es la planta narciso de la versión china, que será capaz de lanzar burbujas que atraviesen a los zombies. Pero no solo eso, sino que le añadieron una mecánica bastante exótica, bastante peculiar, que al ser plantada en el agua sin enufar podrá ser anfibia, ¿no? Claro, eso es una planta anfibia, pero digamos que al ser plantada en el agua podrá mejorarse, de modo que también disparará burbujas en los carriles adyacentes por encima y por debajo. Su nutriente será exactamente... o... va lejos de exactamente extrañamente similar al del coco cañón, lanzando una gran burbuja que retrocederá a los zombies hasta explotar. Definitivamente un copy pega del nutriente, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es otra cosa. Y bueno, sí, es verdad que la planta Marceta de la primera entrega hace su regreso o aparición de nuevo. Sinceramente debo decir que cuando salieron todos estos rumores por la noticia de los zombies patitos de la actualización anterior, me reí un poco cuando escuché algunas teorías que decían que Marceta regresaría, que la piscina y que no sé qué, pensando que era más seguro, pues, que estos zombies patitos sean utilizados para un evento y todo lo demás, ¿no? Que al final sí es así, ¿no? O sea, los zombies patitos van a ser utilizados en un evento, no va a regresar a la piscina, pero algo peculiar es que decían que Marceta regresaría y, pues, al parecer, sí va a regresar, ¿no? Pero para mí era más seguro que, no sé, si querían regresar a una planta de la primera entrega, que regresara, no sé, por ejemplo, a Mega Menzar Cañón, ¿no? Pero al final de cuentas Marceta se hizo canon, aunque para bien o para mal se le hizo un cambio estético, como cuando se añadió a la quizán atrayadora, que sin embargo no deja de ser ella misma. Por el momento se desconoce totalmente su funcionalidad y parece que por fin pronto podrá conocer el mar. Hablando por el lado de los zombies, el zombie tartatanque recibió un pequeño cambio estético por el 14º aniversario de la saga. Y bueno, otra de las noticias más fuertes es que hace algunos meses dije que PopCap había mencionado nuevas expansiones de misiones épicas para los mundos faltantes en un video short, donde prometían la inclusión de los zombies veteranos. Hasta el momento no hay indicios de las misiones de los niveles difíciles, pero sí hay zombies veteranos de la edad oscura y las cuevas congeladas. Los zombies veteranos de la edad oscura ya se conocían abiertamente, pero hasta hace poco se hicieron públicos los zombies veteranos de cuevas congeladas y de tiempos modernos. La realidad es que estos zombies veteranos de cuevas congeladas y tiempos modernos ya se sabía de su existencia hace como dos años, poco más por algunas filtraciones, pero por temas de privacidad y seguridad se decidió mantener en secreto hasta hace algunos meses que se hicieron públicos por completo, en el que según ya no había ningún tipo de peligro. Al hacerse públicos pensé en hacer un video sobre la historia de estos zombies, pero por cuestiones de tiempo ya no lo hice, quizá después retome esta idea, pero ese es otro tema. Como digo, no quiero profundizar mucho en la información del video, puesto que aún no hay la suficiente como para decir, esto va a ser así, esto va a ser asado, así que por eso mejor me esperaré a que la información esté completa para hacer un video detallado como lo hago para cada actualización. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.